ok listo bueno entonces mientras van ingresando el resto lo que vamos a hacer es le voy a recordar en estos un minutico por acá las fechas como para qué porque a veces no se nos pasa dice entonces las fechas son tenemos él el 15 al 22 para subir la vídeo presentación recuerden no que éste lo pueden subir también lo pueden subir extemporáneamente entonces pues pues o sea hay esa opción no pero pero eso no quiere decir pues que me lo van a entregar después sino que por sí por alguna razón no pueden entregarlo dentro de las fechas entonces hay esa opción también como para qué pero recuerden que eso también les va a bajar la nota ¿no? eso entonces para asegurarse o sea que la nota quede o sea que no vaya a haber ningún problema mejor dicho de que por algún motivo no van a alcanzar la nota deseada entonces mejor entregarla antes del 22 de este mes para que así como les digo no haya ningún problema entonces bueno por ahí les recuerdo eso el 22 y la próxima que es el folleto si sería hasta el 28 pero no recuerden se entregarlo lo antes posible para poder evaluarles listo entonces bueno aquí ya van ingresando recuerden también que la que el vídeo va a estar ahí en la plataforma la anterior vez tuviera un problema pero me tocó volverlos a a realizar listo entonces no sé si tenga alguien alguna pregunta en cuanto a la evaluación o todos me hicieron bien o ya o quedó algo pendiente bueno si no entonces vamos a a mirar la siguiente pues la vídeo presentación como ya miramos en pues de manera en la anterior sesión miramos la guía también les les indique hace como muy 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 sencillamente de manera rápida o sea lo que era un ejemplo de la vídeo presentación bueno aquí tenemos entonces ya listo la guía listo la guía listo listo bueno para la vídeo presentación ya saben escoger a una persona amigo o familiar lo que ustedes deseen no importa listo entonces van a desarrollar o hacer un vídeo no activando su cámara web no y pues el vídeo tiene que ser totalmente en inglés y qué es lo que van a hacer pues o sea describir de forma oral a la persona que haya seleccionado entonces ya puede ser su aspecto físico su edad hablan sobre la nacionalidad donde nació puede ser la ciudad el lugar de residencia pues donde donde vive los hobbies o sea lo que le gusta y también pues para adicionar pueden como si van a adicionar más información pueden agregarle lo que no le gusta hacer y también alguna información dice relevante sobre las actividades cotidianas que realiza entonces ahí si alguien tiene alguna pregunta a ver es que otra vez me pasó ahí no les había compartido dice buenas tardes todos bienvenidos listo entonces pues para que se acuerden acá les compartí la fecha no el 22 y el 28 del folleto listo eso no se había recordado y por acá en la guía que es a realizar el video y hablar pues de la persona que ustedes hayan escogido entonces describir todos estos aspectos listo y aquí en las actividades que realiza principalmente lo que van a utilizar ahí es el tiempo presente simple listo ya como para para describir lo que hace en el día a día por ejemplo decir mi papá se levanta a tal hora se va a trabajar a tal hora regresa a casa a tal hora listo entonces o estudia en tal lugar entonces eso es las actividades cotidianas cuando almuerza y todo eso dice para la elaboración del video con la cámara tenga en cuenta el desarrollo de un guión o estructura a través de una herramienta como powerpoint emails prezi listo puede ser canva también eso entonces ahí vamos a hacerla la presentación pues creo que casi todos estamos muy familiarizados con powerpoint si dime alguien yo esto entonces sería hacer unas diapositivas de una presentación una presentación de la una presentación así en diapositivas y el video o sea el video se sobrepone sobre la sobre la diapositiva eso con el video o sea el video ya lo haces con tu presentación o sea cuando ya tú guiándote pues con la presentación que ya ya realizaste eso es básicamente listo listo ahora sí pues powerpoint como les digo ya creo que casi todos la conocemos pero también en la actualidad hay muchas más si tienen alguien va a participar o tiene un micrófono listo entonces dice bueno las diapositivas con imágenes y textos que dan cuenta de la presentación del personaje entonces ya le recuerdo el personaje ya depende de ustedes y también el uso de imágenes todo eso ya es todo lo que como quieran como quieran ustedes no importa o sea si toman imágenes de internet lo que sea eso es lo de menos lo más importante es los textos que ustedes escriban las oraciones describiendo a la persona eso es lo más importante el uso de la gramática principalmente aquí lo que se va a revisar pues sería el uso del tiempo presente simple porque eso es principalmente lo que lo que vamos a usar listo entonces eso es no utilizar cualquiera de estas estas herramientas bueno por acá una que es como muy fácil de usar y todo eso es esta que es Canva ¿no? entonces cuando ustedes ingresan acá pues aquí simplemente le escriben presentación ¿no? entonces o sea recuerden o sea pues bueno muchos tenemos conocimiento de esto hay algunas personas que no lo han utilizado entonces para ingresar es muy fácil o sea si tienen ya un correo les va a pedir ingresar con el correo ya le dan click ahí y listo es ella y no 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 tienen que hacer mucho aquí pues ustedes ya escogen la presentación que ustedes quieran recuerden que de aquí ya es simplemente dependiendo de la que escojan hay unas que son pagadas otras que son totalmente gratis las que tienen este símbolo de aquí pero hay demasiadas para escoger entonces si le damos aquí listo y aquí ya le damos personalizar sí Carlos profe buenas tardes me escucha buenas tardes sí sí profe ese esa presentación debe ser en alguna extensión específica o por eso es libre no o sea para entregarlo es que lo que vas a entregar tú es el video eso es lo que vas a subir si yo entrego el video y la presentación no o sea no no la presentación no porque la presentación o sea en base a la presentación yo hago el video eso ajá y lo que vas a subir es solamente el video el profe y de cuánto tiempo es el video podría ser ahí hay un tiempo para el video no sí ajá acá nos dice cuánto tiempo haría profe aquí abajo está miren aquí está de 2 a 5 minutos ah listo profe gracias listo ok entonces miren aquí ya simplemente ya ustedes aquí miren le van agregando las diapositivas bueno aquí ya ustedes ahí su video presentación ya ustedes ya le manejan tamaño de las de las letras acá listo acá pues ya le van le van agregando más diapositivas ustedes dicen esta para agregar para agregar más fotos luego acá voy a agregar algunas palabras relacionadas con con mi papá mi hermano lo que sea por acá le voy a agregar otra aquí y aquí le cambio estas imágenes o le dejo esta si quieren no importa listo entonces ahí ustedes ya la van ya la van editando como ustedes quieran el número de diapositivas lo que nos dice acá en la guía bueno en este no sé en esta guía si nos dice de 3 a 5 diapositivas pues mínimo digamos 3 ustedes ya le pueden agregar las que ustedes quieran eso no eso tampoco no es muy complicado porque simplemente es agregarle aquí y ya ustedes van escogiendo la que le van a agregar y y la siguen adicionando listo entonces aquí pues o sea es sencillo o sea no es nada nada complicado y ya luego ya ya van a guardar la presentación no después de hacerla pero primero bueno ustedes ya les dije de lo que van a hablar escribir la la persona bueno ahí ustedes ya se encargan de agregar las imágenes las frases y les recuerdo que son textos cortos no no es a describir a la persona como ustedes la describen en español recuerden eso porque porque ya son dos niveles diferentes en español tienen un nivel mayor que en el inglés entonces las oraciones son sencillas yo les voy a evaluar son oraciones sencillas por acá yo tenía unos que ya escribí esperemos a que me carguen listo miren aquí son oraciones de este tipo simplemente o sea miren aquí no es que yo tenga no son no son párrafos o sea es un párrafo si son más o menos grandes larguitos pero no es cosa difícil miren solamente son oraciones sencillas miren si ustedes se dan cuenta son simples digo this is my father listo luego le agrego his name is carlos he is forty years old he is special person he is tall and has brown hair miren todas son en presente simple utilizando el verbo to be en la mayoría y acá pues utilizamos el verbo have para expresar bueno ahí ya ustedes le pueden poner que él tiene ojos azules que tiene cabello negro no el color de la piel que tiene bueno o el cabello largo o el cabello corto entonces si quieren adicionarle que si tiene una moto si tiene un carro nuevo entonces miren que así ya pueden primero hacerse un párrafo si ustedes quieren o si no simplemente le ponen unas dos oraciones y una imagen ahí de su de la persona de su papá después hacen otras oraciones hablando de del físico entonces también una foto también pues van a describir la forma de ser si es amigable hay también una imagen de personas saludándose y todo eso listo acá cosas que le gusten entonces acá si van a utilizar el verbo like recuerden que cuando van a decir like pero con una persona o sea digamos que es un hombre o una mujer cuando es representa el pronombre he o she recuerden que les expliqué que aquí o sea utilizamos esta letra s principalmente en ciertos casos es y en ciertos casos y es en este caso solo la s para decir my father likes aquí pueden decir to watch tv o watching tv cualquiera de las dos my father likes to watch tv and play soccer every sunday entonces miren y ahí le ponen una una imagen por acá bueno acá también miren he also likes to go to the church with his parents entonces dense cuenta que son oraciones sencillas listo no se vayan a complicar mucho si lo pueden hacer pueden hacerla más complicada si están en capacidad y todo eso también muy muy importante no hay ningún problema para hacerle a las oraciones negativas si van a hablar de cosas que no le guste por ejemplo cosas que no le gusta de comer o de la música que no le guste o cosas que no le gusta hacer entonces van a utilizar este doesn't no van a decir he doesn't like y acá pueden decir he doesn't like to go to the restaurants o también así dicen he doesn't like going to también o sea las dos formas lo pueden hacer oh he doesn't like pongamosle aquí playing video games listo entonces ese es el tipo de oraciones que van a hacer por eso les digo o sea no se compliquen no busquen en internet y las peguen o algo así no simplemente miren son oraciones sencillas y aquí ya ponen una imagen de alguien jugando video videojuegos bueno etc así así miren hay muchas muchas oraciones pueden hacer listo aquí pueden decir también según la guía pueden describir las cosas que que realiza cotidianamente ¿no? en otra diapositiva pueden decir my father my father gets up at 5 a.m listo he takes a shower at 5 30 pueden describir así ¿no? then he gets dressed se viste and has breakfast he goes to work at 8 a.m o 8 o'clock si quieren para cambiar así cositas así nomás pueden describir parte de las actividades de su de su día a día y listo miren o sea es puro manejar el presente simple tener cuidado nomás es en utilizar la S en las oraciones afirmativas nomás en las negativas como la que hicimos aquí en S no utilizan la S ¿por qué? porque cuando ya está el auxiliar que es este el das o aquí es negativo entonces aquí ya no se le pone no dicen doesn't likes no o sea ellas doesn't like el verbo en forma básica y eso sería la descripción que ustedes hacen y le van agregando ya sus entonces la primera portada de datos de ustedes del curso del instructor listo de la actividad también y en las diapositivas pues como les decía ya la fecha del cumpleaños si quieren nombre de donde es donde vive y ya con esto pues ustedes ya van van hablando y con la presentación pues van describiendo aquí cuando graba el video dice pues las fotos y todo eso son imágenes de apoyo la buena pronunciación y aprendizaje pues las temáticas del primer nivel o sea principalmente el aplicar pues sobre todo es el presente simple acá para la pronunciación pues como les dije se utilizan acá el traductor listo y entonces simplemente lo que podemos hacer es acá si ya tenemos esto y esto es lo que voy a decir entonces vengo y lo pego acá y listo y acá escucho y escucho las veces que sea necesario este ejercicio es muy muy importante bueno esta es la forma como más sencilla si no les gusta aquí ustedes pueden buscar acá y le ponen así voice to text voice to text bueno vamos por aquí y acá pues es exactamente lo mismo simplemente poner el texto y listo entonces esto también o sea agregar el texto listo pero como la la más sencilla porque miren acá ya les pide con pero la más sencilla que me parece a mí pues que no tienen que hacer nada de esto sino ir al traductor lo pegan y van a escuchar normalmente el el texto y eso pues sería ahí ya como para que ustedes cuando ya primero lo escuchan varias veces después escuchan y repiten no imitan todo lo que ellos digan lo imitan varias veces y después ya pueden pueden grabar bueno aquí ya ya estas son las que ustedes pueden utilizar bueno acá acá nos dice que lo subamos a youtube en ese momento vamos a mirar algunas de estas y ahorita vamos a ver aquí en youtube entonces vamos a mirar desde de loom no yo les había rápidamente les había avisado o sea este me parece que es sencilla también para utilizar también para hacer la 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 cuenta no es complicada ni nada de eso entonces simplemente acá lo que tienen que hacer es miren yo ya he hecho varias entonces yo voy por ejemplo en este caso suponiendo que esta sea ya mi presentación que la tengo aquí en powerpoint entonces si ustedes ya ya descargan loom o es una extensión que se la ponen ahí en google en el chrome es una extensión y cuando le pongan la extensión miren que les aparece esta bolita acá eso entonces si yo ya tengo la presentación aquí ya ya lo voy a hacer de forma de presentación entonces yo ya le doy clic aquí y acá yo ya escojo que ventana no voy a utilizar le voy a dar aquí la de gramática de powerpoint y le doy aquí y aquí miren acá ya le doy start y listo ahí ya comienzo a hablar ya comienzo a explicar bueno ya ustedes le dan para presentar esta luego pueden presentar esta si quieren o pues ya pueden hacer la presentación directamente y aquí bueno aquí me sale la foto porque no tengo activada la cámara pero ustedes ya le van a activar la cámara si alguien tiene alguna pregunta yo en sector muy buenas tardes me quedé un poquitico no entendí el último pedacito donde dices o sea hay que bajar la extensión de luz y en el powerpoint porque yo ya he ensayado el powerpoint pero no o sea sale la sale mi cara y todo este pero en el momento en que termino de grabar no me queda el video entonces esta extensión me permite comenzar a ser como es aquí verás aquí en chrome bueno aquí busquemos loom extensión o mira aquí loom extensión para chrome esta es la que te va a aparecer aquí pues aquí me aparece eliminar porque yo ya la tengo listo o sea tú le das aquí pues ya le das ahí le das la opción de colocársela a eso ajá sí no a esta esta tú a chrome ajá y ahí ya me dan la opción de colocar las diapositivas y empezar a grabar sobre ellas eso entonces yo la tengo ajá ya listo ahí ya ya la tengo aquí entonces yo tengo por ejemplo aquí bueno yo lo estoy haciendo desde aquí desde desde mi drive ¿no? tengo estas este lo tengo aquí en el drive listo entonces miren que me aparece este listo entonces ahí le doy grabar y ya me aparece esto ya escojo aquí pues la ventana o la pestaña que quiera listo o toda la pantalla si uno quiere ¿no? y listo pero entonces bueno yo le doy acá le doy compartir y ya listo y me aparece y entonces ahí ya comienza ¿no? con este es hasta 5 minutos que permite y listo y aquí ya me aparece esta esta como ustedes ya saben lo puedo mover y ahí ya sigo listo entonces ya voy a terminarlo ahí y aquí ya puedo copiar el link para enviarlo para o sea para ya compartirlo conmigo se lo pueden enviar el link ¿no? o si ya cierro y acá ya vamos acá bueno aquí en loom vamos a esperar ya para que se suban bueno miren entonces aquí ya están las que las que yo yo he hecho las que hice en ese momento y de acá pues yo ya copiar le doy copiar el link aquí listo el link copiado y ese link si quieren o sea pues bueno lo pueden subir a YouTube o si quieren me comparten el link de ahí nomás o sea les doy esa opción como para que no no den esa vuelta de de ponerla en YouTube pero si lo hacen también es mejor porque es bueno que aprendan también a manejar su canal de YouTube y también pues aprender a a subir videos que eso no es para nada complicado tampoco ¿no? porque es dice bueno aquí ya ya miramos esto ya acá en YouTube bueno aquí mejor voy a voy a hacerle por acá y si no quieren que quede público como ya les dije miren aquí le damos acá en este símbolo de aquí pues primero crean pues su canal lo que eso tampoco también es muy sencillo y aquí ya seleccionan donde tengan el video pues que ya lo hayan descargado y le dan ya selecciona su archivo acá pues el que donde lo tengan ustedes el video si yo tengo aquí este aquí por ejemplo este y acá simplemente ya es hacer esto ¿no? aquí no está creado para niños para que no tenga restricciones y le dan siguiente acá no hay nada que hacer siguiente acá también siguiente y aquí ya le ponen oculto si no quieren que 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 lo mire cualquier persona o si no le dan público o sea ya eso depende de ustedes y listo y ahí ya es publicar y eso es todo y ahí esperar a que se suba como es cortico tampoco se les va a demorar mucho y eso sería todo y luego ya les va a aparecer acá listo bueno aquí lo voy a cancelar o sea no es tampoco algo muy muy complicado hacerlo y ya una vez que lo tengan ya les va a aparecer así aquí en una lista y a ustedes de aquí también copian el link aquí el enlace para compartirlo lo copian y luego ya lo pegan directamente ahí en la cuando ustedes comparten la evidencia lo pueden pegar ahí lo escriben ahí y lo pegan como link o lo pegan así como información que yo lo copio y ya lo lo miro a cabo sino si lo pegan como link pues mejor porque simplemente le doy clic y ya o también como nos dice acá en la guía acá nos dice pues yo no me complico aquí porque acá nos dice que hagan primero un un documento en Word ponen su información ahí ponen el link lo graban como PDF y luego me suben el PDF entonces ya ustedes como les digo ya ustedes deciden eso ya es y eso sería todo ya en cuestión de al subir el el video bueno entonces con Loom es una una de las formas ustedes también pueden hacerla también miren como ya les dije así hace presentación aquí en en Canva no hacen la presentación y Canva ya tiene también la opción de grabar entonces de una vez ustedes la hacen la presentación una vez que ya la tengan lista entonces le dan aquí en presentar y miren que hay esta opción aquí presentar y grabar ya aquí ustedes pues ya le dan siguiente ahí era el estudio de grabación aquí me dice empezar a grabar pero pues no porque yo supongo que es por lo que estoy grabando acá eso entonces ahí les va salir ustedes y comienzan comienzan a grabar entonces por acá pues me parece que también es muy fácil yo por acá les tengo este tutorial pero miren lo miran en este minuto en el 23 porque esto de acá pues es como hacer la presentación bueno si ustedes no la saben hacer entonces lo miran todo el video pero si no pues se van directamente al minuto 23 y aquí ya explica ella a ver les voy a primero voy a copiar esto les voy a compartir por acá así el link directamente a la plataforma lo pueden pegar y ya listo entonces los voy a compartir por acá así para que lo puedan mirar entonces entonces fíjate vas a poder hacer clic en presentar y grabar esto va a estar disponible tanto para la versión gratuita de Canva como para la Pro ok entonces nos dice ir al estudio de grabación vamos al estudio de grabación de Canva entonces fíjate aquí vamos a poder configurar nuestra cámara y nuestro micrófono y vamos a poder hacer clic en comenzar a grabar vamos a poder ver todas nuestras notas ok y esto está muy bien sobre todo si tú necesitas enviar material para alguna empresa o para tu grupo de alumnos y te vas a ver tú y también vas a poder ir viendo todas tus notas recuerda que estas notas nada más las puedes ver tú y entonces vas a poder enviar todo lo que sería la grabación con tu presentación vamos a hacer clic en comenzar a grabar conteo regresivo y voy a mover esto para acá para que puedan ver ok entonces aquí estaría yo y yo puse a decirle hola ¿cómo están? vamos a comenzar a hablar de lo que sería la marca personal durante la presentación vamos a estar conversando varios puntos de ella y sigo hablando ok entonces listo vamos a finalizar la grabación ok entonces fíjense lo que pasa me dice que está subiendo la grabación bien entonces lo que haríamos es copiar el enlace y se vería de esta forma hola ¿cómo están? vamos a comenzar a hablar de lo que sería la marca personal durante la presentación vamos a estar conversando varios puntos de ella y sigo hablando ok entonces listo vamos a finalizar la grabación bueno ya con esto llegamos al final de lo que sería el tutorial de presentaciones espero que muy muy pronto esta opción esté disponible en tu plataforma de Canva así que ya se va a ir listo entonces listo bueno no sé ¿tienen alguna pregunta? bueno me dice Jacqueline si se puede empezar el video primero presentando nombre tecnología pues si lo tienes que hacer porque pues esa sería la primera diapositiva entonces eso lo lo haces de primero el video es este de acá a ver ya el que está el que está compartido ahí es el video del el video vale no sé si de pronto no lo no lo pudo ajá entonces listo aquí ya te lo ahí ya está el desde el desde el minuto 23 específicamente el ya compartir el el video pero desde antes sería para la la presentación Noraida tienes alguna pregunta no le comprendí si ya había escuchado en mi caso el computador no tiene la cámara yo puedo grabar el video y anexarlo a la presentación necesariamente tiene que ser grabado con la presentación bueno eso también les en algunos casos pues también les 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 acepto porque pues no pues a veces uno no sabe las condiciones de cada cual entonces hay personas que han hecho la presentación en powerpoint y le agregan el video a la presentación listo o sea entonces yo voy viendo las las diapositivas le doy clic en cada diapositiva y ahí ya me aparece el video la opción para ver el video entonces esa es otra de las formas que en este caso pues también se las les aceptaría no hay ningún problema listo porque pueden grabar el video con el celular por ejemplo y luego ya lo van adicionando a su presentación en powerpoint listo si te quedó claro si muchísimas gracias buena tarde si así lo pueden hacer pero ya como ustedes se dan cuenta pues si ya los medios lo permiten y todo eso pues hacerla así en canva me parece que es muy práctico acaban la presentación y la terminan haciéndola pero pues también hay que tener en cuenta que después después de la presentación o si ustedes ya ya han preparado pues los han ensayado la los textos ya para para poder hablar y todo eso pues si han ensayado y todo eso ya la graban ahí y listo y eso ya sería sería todo lo que tienen que hacer y para de una vez los que vayan a tratar que de una vez hacer no esperar tanto al hacer la última evidencia que es el folleto también de una vez pues pueden aprovechar y lo hacemos por acá no sé si ya les dije simplemente acá ya no sería presentación sino brochure así le dan clic bueno esto se los explico la próxima semana más detenidamente pero por ahora miren o sea acá ya pueden escoger lo que ustedes quieran sencillamente listo y acá simplemente o sea el grande rasgo simplemente es hablar de forma sencilla de lo que es el técnico que están o el tecnólogo que están haciendo simplemente hablar de eso de las características de información sobre como dice acá en la guía simplemente es información de su programa de formación y ya no es tampoco adicionar mucha información de de las páginas del cena nada de eso sino también son como les dije textos muy sencillos entonces ya veremos la próxima semana miraremos algunos ejemplos de algunos textos que puedan ustedes agregarle y ya pero que los hagan pues la idea es que los hagan ustedes mismos que no acudan a internet ni nada de eso y agregarle esa información y listo y ahí ya lo pueden guardar y subirlo a la a la plataforma pues para que no esperen tanto tampoco para que porque son varias evidencias que tienen que entregar entonces que no se les vayan a acumular y también que no se pasen de las fechas porque si no luego ya los les mandan notificaciones todo eso ya de coordinación entonces para evitar eso mejor de una vez que entre entonces listo ahí quedamos con esto no sé si tengan alguna pregunta en cuanto a la evidencia de lo de gramática como les digo principalmente es el presente simple que estudien esa parte con el presente simple con el verbo to be con otros verbos bueno en el folleto perdón la guía está acá en el folleto simplemente miren o sea la información y características de su programa de formación listo entonces pues ustedes si quieren ya le agregan información sobre el tiempo diferentes fases la etapa lectiva etapa práctica bueno o sea qué otras cosas también también esto no sea expectativas bueno información bueno bueno expectativas que tengan del programa los intereses el por qué están estudiando eso cuáles son sus objetivos con esto qué es lo que esperan de ese programa su interés particular ese tipo de cosas y son aquí tengan en cuenta esto sencilla y clara no es algo complejo es sencillo nomás utilicen principalmente como les digo es manejar el tiempo presente simple si ya pueden también revisar lo que está en la información en el en el material de formación también el presente continuo que también les ayudaría un poco pero principalmente es el manejo del presente simple eso sería listo entonces pues les agradezco no sé si tengan alguna otra pregunta es por acá listo entonces pues ya nos miraremos en la próxima sesión y espero que suban ya sus evidencias para poder evaluárselas ok les agradezco a ustedes que estén muy bien goodbye see you next week goodbye goodbye have a good night bye 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 Gracias.